Alejandro, Pilar y Román son tres pequeños productores del Estado de México, son otomís y la falta de recursos no ha sido impedimento para salir adelante. Iniciaron sus negocios con impulso de la Fundación Prozona Masagua y Pro México Indígena. Los recursos vinieron de instituciones públicas y privadas, con lo que la Fundación puso los insumos y lo demás es obra de estos productores. Alejandro Padilla González trabaja con otros vecinos en la comunidad de Tixmadeje del municipio de Acambay, Estado de México. Su sueño, junto con el de sus compañeros, es establecer un local de comida. La producción de conejos lo tenemos entre varios compañeros y lo estamos trabajando. Un día lo trabaja uno, lo limpia, lo hace y le da de comer a los conejitos. Y luego otro día le toca a otro, así nos vamos hasta que completemos la cena y volvemos a repetir el día. Es que netamente sí tenemos la mentalidad de llegar a tener alguna fondita y para, por decir, tener la cena, pero eso en sueños nada más porque pues todavía vamos a, podemos poco a poco. A algunos metros de ahí, en Paté, comunidad del mismo municipio, Pilar Fuentes Ventura, logró junto con las señoras Nazaria e Isabel, la están haciendo una incubadora de huevo de aves. Iniciaron con sus excelentes y hoy están capacitadas para la renta de huevo de calidad. Ya no nada, nada más nos enfocamos a ser amas de casa, sino que también ya de alguna forma pues ya nos sentimos empresarias. Bueno, de hecho nuestros esposos, nuestros hijos de alguna forma pues nos apoyan. Y asegura que poco a poco van venciendo el machismo. Nuestra familia lo ha tomado muy bien. De hecho, pues, de veces en los pueblos indígenas hay mucho el machismo, pero nosotros entendemos que ya lo estamos venciendo. Venden las aves en las comunidades cercanas y las vacunan contra enfermedades como Newcastle y viruela. Unos pasos más adelante se encuentra Román Fuentes Damaso, quien viajaba a la central de Abasto de Toluca a comprar fresas para hacer paletas y yogur. Hoy las cultiva en su propia casa, junto con otras cuatro señoras, en un microtúnel. Este proyecto va a futuro. Tenemos proyectado, en primer término, lo que es la elaboración de los helados y las paletas. Pero más adelante, cuando ya tengamos cantidad suficiente, pues vamos a elaborar la mermelada, las fresas con crema también. A veces solo se necesita un pequeño empujón. Ellos ya lo tienen y no se van a detener. La Fundación Prozona Masagua y Pro México Indígena trabaja en siete estados de la república y atiende a 8 mil familias. Buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Buscan mejorar la calidad de vida de las personas.